¡Estamos rodeados! Noticia de última hora. Esta es Laura Sánchez, reportando para Noticias Globales. El virus zombie se ha propagado rápidamente por todo el mundo y se espera que llegue a Los Santos en breve. Las personas están mutando rápidamente, muriendo y convirtiéndose en muertos vivientes. Es crucial mantener la calma, protegerse y refugiarse rápidamente. Sigan las instrucciones de las autoridades y permanezcan atentos a nuevas actualizaciones. Repito, mantengan la calma, protéjanse y busquen refugio de inmediato. Señores, después de esa noticia que recibimos, tenemos que salir, armarnos, tenemos que buscar provisiones, tenemos que capacitarnos para enfrentar este caos de los zombies antes que llegue a la ciudad. Así que vamos allá, vamos a conseguir ropa, vamos a conseguir todos los implementos, carros, vehículos, para enfrentar a esos zombies cuando llegue a la ciudad, porque el peligro es inminente y buscar sobre todo comida, que es lo que necesitamos. Esto, vamos a ver si tiene ropa para nosotros para enfrentar esta situación. Disculpe, señorita, ya sabe la noticia. Se vienen los zombies. Estamos una pinta militar. A ver si los zapatos están aquí, por lo menos unas botas. Ahí está, sí. Un vehículo militar. No, rápido, 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 señores, rápido, vamos, rápido. Tenemos esto. Bueno, señores, necesitamos rápido buscar alimentos. Necesitamos comida. Vamos rápido a una tienda. Vamos a abastecernos de comida. No, nada, 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 nada. Estoy llamando a todas las personas conocidas para que se preparan para la llegada de los zombies. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No puede ser. Parece que la llegada de los zombies está inminente. No puede ser. ¿Qué se escucha allí, señores? ¿Qué se escucha? Señores, parece que los zombies llegaron. Están en la ciudad, señores, los zombies. Estoy solo. Estoy solo, me agarró... Ay, no puede ser. Señora. Señor. Señor, ¿qué le pasa? Señor, ¿qué tiene? Ay, tiene sangre. Tiene sangre. Señor. Señor. ¿Qué le pasa? Ay, no, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué me sigue así? No le quiero hacer daño. No le quiero hacer daño. Señor, ¿qué pasa? Los carros. La gente me persigue. ¿Qué es esto? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ay, no se muere. ¿Tiene sangre? Lo maté. Lo maté y ya estaba muerto. Señor. ¿Quién es usted? ¿Qué es ahí? No le quiero hacer da... Ay, no, 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 no. Puede ser, no puede ser. Puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo puedo creer, señores. Alerta mundial. Emergencia zombie. La única forma de matarlos es disparando a la cabeza. Refúgiense ahora. Escuchen. Consigan comida y lo que necesiten. Estén atentos a nuevos avisos. Alerta mundial. Emergencia zombie. La única forma de matarlos es disparar a la cabeza. Según están dando noticias que solamente... Consigan comida y... Que son peligrosos, pues. Estén atentos a nuevos avisos. Son peligrosos. Y no nos podemos dejar morder. La única manera para acabar con ellos es dándole un tiro en la cabeza. Ahí veo. Ay, no, no, me están rodeando. Ay, qué miedo. Ay, no, 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 no. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vamos a armarnos. No lo quería hacer. No lo quería hacer. Señores, quédese ahí. Necesito. Vamos a buscar los recursos. Necesitamos conseguir a gente viva. Necesitamos conseguir aliados. Señores. ¿Qué podemos hacer? Hay un carro aquí. Vamos a ver si nos llevamos. No. 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 No sirve el carro. No sirve. Quédate ahí. Quédate ahí. Vamos aquí en la playa. Todo esto es lleno de zombi. Quédate ahí. Mucho zombi. Mucho zombi. Necesitamos un carro. Necesitamos buscar a gente viva. De momento tenemos alimentos. Comida. Aquí hay un carro. Hay un vehículo. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Vamos a repararlo. Hay rápido, Franklin. Rápido, rápido. Vamos en la calle. Puede ser. Vamos a ver cómo se encuentra la playa. Con estos zombis. Estos muertos. Muchos zombis, señores. Vamos a ver cómo se encuentra la parte de arriba ya de la playa. Que no puede ser mi familia. ¿Qué pasará de mis amigos? De mis conocidos. Estoy solo. Estoy solo. No puede ser. Miren ese poco de gente. Todos están muertos. La infección se dio por el aire. Según las noticias. Pero yo seré inmune. Porque no me dio nada. Vamos a reventar a toda esta gente. Necesitamos conseguir gente viva. Gente viva. Escucho tiros, señores. Si hay tiros, hay gente viva. Oye, amigo. Hay uno ahí. Quédate ahí. Vamos a salvarlo. Hay uno ahí. Déjalo. Hay uno ahí. No, no lo maten. No lo maten. Hay uno vivo. Corre, Franklin. ¡Ay, amigo! ¡Amigo! Quédate ahí, amigo. ¡No, no te dejes morder! Amigo. ¡Semi amigo! Hay más tiros. Hay gente allá arriba. Vamos a buscar a otros. Vamos, vamos, amigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Conseguí gente. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Hay alguien gritando. No, muerto. No, lo maté, pendejo. Ay, no le di a mi amigo bien. Le dimos al muerto. Ay, casi te muerden. Aquí está el carro. Al parecer hay más por allá. Allá vienen los tiros. Rápido, rápido, Franklin. Vamos, Franklin. Rápido, 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 rápido. Escucho por acá, por acá están. Oye, oye. Oye. ¡Semi amigo! Eso. Parecerá hay otro. Eso. Otro por acá. ¡Semi amigo! Acabemos con esos muertos. Ay, vamos a hacer esto. Uy, uy. Dale, 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 dale. Acaba con ellos. De momento lo que vamos analizando es que hay zombies que son lentos y otros que son rápidos. Vamos a acabar esta gente rápido. Estiran la cabeza. Por lo menos conseguimos un equipo. Vamos a limpiar la zona. Hay un bate. Vamos a agarrar ese bate. Ahí viene un carro. ¡Policía, policía! Llegó la policía. ¿Será? Policía, ayúdenos, por favor. Ayúdenos. Ayúdenos. Por favor. Ah, no, son policía. Oye, nos están disparando. Cuidado. No queremos hacerte daño. Ya te di. No te quería hacer daño. Ya te di. Ah. No te quería hacer daño. Hay un policía pero Nos quería matar, nos quería hacer daño Amigos solamente mueren Tiro en la cabeza Según la información que dio el ejército A través de la alarma Tiro en la cabeza Amigos Vamos a conseguir Tenemos el carro de la policía Que nos sirve Vámonos en este carro de la policía Atención ciudadanos Habla el oficial Pérez Rápido La situación es crítica Toda la policía de la ciudad Ha sido neutralizada Según la policía está informando que Prácticamente la ciudad se perdió Se perdió prácticamente la ciudad No puede ser mis amigos Manténganse a salvo No puede ser Mi familia Mis tíos Mis primos ¿Qué tragedia está pasando? ¿Esto por qué? Habla el oficial Pérez La situación es crítica Según Toda la policía de la ciudad Ha sido neutralizada Están informando que al parecer Hay personas Que se encuentran en grupos Hay enemigos Que también están matando A las personas Que se están defendiendo De los zombies De la jorda de los zombies Manténganse a salvo Incluso militares Que también están enfrentándose A cada uno de ellos Estén atentos A nuevas actualizaciones No puede ser Se escuchan los tiros Se escuchan los tiros Y muchos gritos señores No puede ser Vamos a buscar a más Vamos a buscar a más vivos Más personas Tenemos que ver ¿Qué hacemos? Amigos Ya tienen comida Yo tengo hambre Set Aprovechar para tomar agua Tomen agua Aprovechen y coman Hay que evitar todo esto Vamos a conocerlos Vamos a conocernos todos Este es un placer Un gusto Me llamo Franklin ¿Cómo están? En este momento Ustedes son mi familia Yo los voy a proteger Nos vamos a proteger entre todos Vamos a conseguir A muchas más personas Sabemos que de una situación Que no es fácil Una situación que nos cae de sorpresa A todos Perdimos familias Seres queridos Hijos Padres Pero tenemos que sobrevivir Somos humanos Y hemos sobrevivido A muchas tragedias A muchas guerras Y esto no nos puede quedar grande Ok Vamos adelante Más zombie No sé qué hacer todavía De momento Me gustaría saber Dónde llegar Hay una tienda Aquí hay una tienda Una tienda Una tienda ¿Será que hay comida? Tenemos que sí Busquen Agarrar comida rápido Mis amigos Comida 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 Aquí No La cara registradora Me imagino que hay Dinero Pero el dinero En este momento No sirve para nada Ni siquiera Ese pocos millones Que tengo yo En mi cartera No nos sirve de nada Señores ¿Se escuchan tiros? Hay tiros Hay tiros Hay tiros Escuché tiros Hay muchos zombies Muchos zombies Hay tiros Hay tiros A ver ¿Qué está pasando? Hay tiros Se escuchan Desde allá arriba Hay tiros Muérete Muérete Pendejo Ah Casi Hay sobrevivientes Allá arriba Vamos a ver Si lo podemos ayudar ¿Será que sí? Muchos zombies Los mataron Señores Mataron a la gente Que estaban aquí Casi por poco Me muerden Quédese ahí Más zombies Más zombies Cuidado Cuidado por la retaguardia Señores Protéjense Protéjense Ay Qué susto Por poco me muerden Más infectado Por poco Por poco Quédate en tu sitio No vuelvas más Agarren todos los recursos Por favor Todos los recursos Son necesarios Anda Aquí había gente Que estaba viva Acaban de morir Por causa De esa horda De zombies Señores Vamos para el carro De policía Que de momento Es donde tenemos De momento La información Precisa Del ejército Y de toda la policía Que se encuentra viva Vamos al carro De policía Regresemos Cuidado con los zombies Ojo con los zombies Hay zombies Rápido Tengo que buscar Y rescatar A todos los que podamos Regresemos Regresemos Rápido Rápido Mis amigos Mis amigos No sé Que nos Nos depara Pero tenemos Que Buscar un sitio Prepararnos Para la noche Porque O tal vez La luz Se vaya a cortar Es algo Que debemos evitar Imagínense Que nos quedemos Sin información Sigamos buscando La planta de energía Ha sido invadida Por una horda De sonidos Señores Acaban de dar Una noticia Andando una noticia En el transcurso De dos horas La energía En la ciudad Se va a cortar Vamos a quedar Desinformados Toda la energía Será cortada O sea que Vamos a quedar Desinformados No puede ser Mis amigos Tenemos que prepararnos Dale, dale, dale Mántalo Mántalo Dale 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 ese zombie Eso Dale No te levantes Entonces señor Tremenda noticia Nos vamos a quedar Sin energía Dentro de dos horas ¿Qué vamos a hacer? Están dando La información Es muy No se puede No se puede Señores Hay muchos zombies En la ciudad Que están acabando Con todo Las personas Que se encargan De la ciudad Prácticamente Ya no están disponibles La mayoría Son zombies La ciudad Está rodeada Muchas personas Están muriendo Es que no Es algo inevitable Es inevitable Señores Está oscureciendo Y la luz Se va a apagar Toda la luz No lo puedo creer Miren como Los zombies Nos rodean No puede ser Señores Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí La ciudad Se acaba De quedar Sin luz Solamente Tenemos La información Del radio De policía Pero la ciudad No hay luz Para donde vamos Es que no se Para donde podemos ir Para donde vamos Necesitamos recursos Vamos a ver si La munición De la vuelta Está abierto Necesitamos ver Si está abierto Aquí fue donde yo Compré armas Hace un momento Vamos a ver No puede ser Señores No hay nada No hay nada Está cerrado Súbanse Súbanse Rápido No hay nada Alerta nocturna Atención Ciudadanos Según están informando Que de noche Los zombies Son más peligrosos Son más peligrosos Y no tenemos Dónde quedarnos Alerta nocturna Atención Ciudadanos De momento Yo tengo aquí comida Voy a Tratar de guardar La comida En lo mínimo Saber si Encontramos un lugar Que se encuentre Disponible Para nosotros Estén atentos A nuevas actualizaciones Que miedo Que miedo Mis amigos Que vamos a hacer Está oscureciendo Los zombies De noche Son más peligrosos Nos están rodeando Hay muchos gritos ¿Qué hacemos? Nos rodearon Hay muchos Hay muchos zombies ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay muchos Muchos zombies Son peligrosos Señores De noche Por aquí No nos podemos quedar No No Ayúdenos Necesitamos ayuda Qué locura No puede ser Hay muchos zombies Señores No puede ser Es una 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 Hay un carro En fuego Cuidado Que puede explotar Vamos a ver Si en este Puerto Podemos conseguir Algo Necesitamos Quedarnos En un sitio Señores Los zombies Nos siguen Persiguiendo De momento El lugar seguro Es el carro Está muy peligroso No puede ser No puede ser Miren Todos esos zombies Que vienen Muéranse 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 Todos Muéranse 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 Quédense ahí Quédense 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 No se levanten No se levanten Quédense Ahí Vamos a tratar Acaba con Todos ellos No nos podemos Bajar Son peligrosos Hay muchos Ahí Ahí Quédense 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 Incompleta Locura Estamos Rodeados Estamos Rodeados Muchos Zombies Señores No hay Luz Qué Locura Qué Locura Hay Muchos Muertos Vivientes Yo pensaba Yo pensaba que esto Solamente pasaba En las películas En la serie De walking Pero nada Está pasando Aquí en la vida real El carro Está perdiendo Fuerza No sé a dónde ir No sé a dónde ir Estamos rodeados Es una Completa Locura Mis amigos No sé qué vamos a hacer Pero lo único Que yo sé Es que Si algún león Por ejemplo Viene para ti Tú no puedes huir Le tienes que Enfrentarlo Estas Fieras Nos quieren matar Quieren acabar Con nosotros Pero nosotros Debemos Sobrevivir Vamos a acabar Con todos ellos Vamos a buscar Una zona Estratégica Para Enfrentarlos Vamos a buscar Distancia Necesitamos un punto Estratégico Donde podamos Enfrentarnos A todos Uy por poco Nos caemos Por poco Nos caemos Necesitamos Una zona Estratégica Para enfrentarlos Matarlos A todos Para decirnos Quedamos en este sitio Aquí Vamos a enfrentarlos Señores Como hombres Vamos Muéranse todos Ojo 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 Acaben con todos Vamos a limpiar La zona Si hacen bulla Ellos se van a enterar Que estamos aquí Y nos van a perseguir Vamos a acabar Con todos Estaban agresivos Vuelvan a morirse Zombies Zombies Tontos Limpiando La zona Hay tiro Señores Hay tiro Parece Hay gente A ver Quienes son Hay plomo Aquí Oye Amigo Pérdalo Amigo Amigo Ya lo mataron Ya lo mordió Quédate ahí La nalga La nalga No se muere Un escopeta Parece que te va a levantar Quédate ahí Quédate ahí No hombre Cuidado Casi te doy Necesito agua 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 Protéganme Por favor Un poquito De comida No puede ser Las personas Que estaban aquí Aparentemente Vivas Acaban de morir Necesitamos quedarnos Esta noche Por este lugar Limpiemos la zona Necesitamos limpiar Toda la zona Porque No tenemos Un refugio Necesitamos conseguir Limpiar la zona Y protegernos Durante la noche Y hacer guardia Eso es lo que podemos hacer Vamos a ver Si en la parte De aquí abajo Es un poco Más limpio Hemos acabado Con bastantes Zombies Y debemos Sobrevivir Esta noche Para ver Que nos depara El futuro Señores Tal vez por aquí En esta zona De abajo Los zombies No nos puedan ver Y podamos Sobrevivir Yo aquí En el bolso Tengo preparado Un refugio Momentáneo Para quedarnos Hagan guardia Hagan guardia Vas a ser guardia Tú Tú también Vas a ser guardia Necesito que Hagan guardia Yo voy a descansar De momento De momento yo me voy a dormir Porque soy el que me vine preparado Para esta Guerra de zombies Escuché la noticia Me preparé Compré Los implementos Y necesito descansar Así que hagan guardia Y avisen cualquier cosa Voy a descansar Luego ya mañana Tenemos que preparar Todo Para saber Donde irnos Y conseguir un mejor refugio Y conseguir a muchas personas Vivas Así que a dormir Alerta de evacuación Ciudadanos Ha sido Un largo día Una larga noche Pude descansar Pero con nervios Dormir lo que pude Que realmente es un susto En la madrugada Solamente Me he despertado ¡Hay un zombi aquí! ¡No lo mataron! Pude dormir lo que pude Pero hemos sobrevivido Esta noche señores Voy a recoger Mientras Mi tienda Aquí está Ceros D Vamos a conseguir A todos los que podamos De momento Me han informado Acá mis compañeros A través del radio Que tenemos Que ir A esta zona De acá Aparentemente Hay sobrevivientes O no Hay armamentos Hay otra casa Vamos a llegar A este sitio Que es donde Me informaron Acá Lo que llegó Según la radio De los policías Entonces Vamos a ir A ese sitio ¿Cómo estás amigo? Buenos días ¿Cómo estuvo la noche? Bueno Seguime ¿Dónde están los otros? ¿Si sobrevivieron O murieron? Yo creo que murieron No están Fueron Fueron Que hacer guardia Pero no están No puede ser Cooperamos nuestro carro A ver Que tenemos De momento A ver si conseguimos Sobrevivientes De momento De momento Los que estaban Conmigo Los otros Que estaban Conmigo Murieron Han desaparecido Estamos solamente El compañero Que me acompaña En este momento Que creo que Está sin arma Y yo Y según la radio De los policías Hay sobrevivientes En aquella zona Y vamos a ver Si por lo menos Conseguimos Un respiro La ciudad Está sola Más zombies Muéranse Desgraciados Adios Vamos a llegar Hasta allá Que miren Como se encuentra Todo el carro Bañado De sangre Necesitamos Llegar A esa zona Por favor Necesitamos Saber Si hay Sobrevivientes En realidad Es lo que nos Dijeron Pero no sabemos Nada Aún Y ahora Lluvia Muéranse Desgraciados Muéranse Y ahora Lluvia Señores Aquí Si hay Sobrevivientes Hay Sobrevivientes Hay Sobrevivientes Que bueno Hemos conseguido Sobrevivientes Si Epa Como están Todo bien Como he estado La noche Hemos conseguido Gente que se encuentra Viva ¿Quién llegó? Peligro 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 Muéranse Muéranse Gente que quiere Probarse Lo que han conseguido Los demás Que pasa Hay más Vamos a ver Que está pasando Vamos Vamos todos Adentro Vamos Que bien Síganme Todos Síganme Todos Que necesito Hablar Con ustedes Ustedes No pueden Salir De esa Manera Tenemos Que proteger La zona Tenemos Que sobrevivir Lo que más Podamos De momento Somos los únicos Y qué bueno Que estén Armados Pero mire Mire lo que Acabamos de Conseguir acá Esa Lindura Miren Ese carro Miren Cómo quedó El de El mío Que fue De momento Donde pude Sobrevivir La noche Enfrentándome A todos Esos zombies Pero hemos Conseguido A estos Amigos Uy Miren Aquel Miren Este carro Es que Esta gente Está preparada Hasta Arme Y todo Tiene Wow Pero es que Miren Esto Este tiene Capacidad Creo que Para llevar A 8 Personas Qué bien A decirle A estos Locos Que vengan Mucha gente Por allá Fuera Oye Te quedas Aquí Deben De seguirme Porque Si no Tienen El riesgo De quedarse Acá Fuera Y Pueden Morir Oye Tú Muévete De ahí Muévete Muévete Para allá Muévete Para allá Que no Ese para acá Ese para allá Para allá Para allá Échate para allá Le da la grosería A los hombres Tratando de salvarte Entra en todos 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 Eso Ese resto Por acá Y nos vamos A poner Al día Vengan acá Por favor Necesitamos Organizarnos Con lo que veo Ya ustedes Están organizados Pero les falta Un poco más De disciplina De momento Hay siete personas Aquí vivas Y eso es bueno Bueno Saberlo Cayó Un compañero Sentido Pésame Para él Pero Nosotros Seguimos Ustedes Son el futuro Ustedes Deben De sobrevivir Debemos Conquistar Debemos Mantenernos En confianza Somos Un equipo Y en este Momento Vamos a salir A enfrentar A la horda De zombies Que consigamos Así que Vamos a ello Y tú Mi amigo Te quedas Allá Protegiendo Súbanse Rápido Vamos a ver Que conseguimos Tremendo Refugio Tienen Esta gente Por favor Fue lo mejor Que pudo haber Pasado Oiga 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 Pasa Bueno Se quedaron Ustedes Quédense Mejor Así Evitamos Pérdidas Me acaban De informar También Mis amigos Que Acá Adentro O acá Adelante Ah bueno Un placer Un gusto Conocerlo No me había Presentado Soy Franklin Y anoche Tuvimos Dos pérdidas Pasando el primer día Con esas bestias Esos zombies Pero ahora Tenemos la oportunidad De conocernos De sobrevivir Y de sobrellevar Las cosas Voy a comer un poco Tengo hambre Y acabar con Todos los zombies Según allá adelante Hay una tienda A buscar más comida Vamos a Aprovechar aquí Para comer Tomar un poco De agua Vamos por esos zombies Zombies Desgraciados Párense todos Protéjanme Aprovecha Y agarra comida Lo que me falta Necesito comida No puede sobrevivir La noche Y los días Que viene Parece ya estoy lleno Cuidado Un zombie Cuidado 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 Desgraciado Nos mató La compañera Puede ser Muérete 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 Desgraciado No No Nos mató La compañera Zombie Desgraciado No puede ser 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 Tengo rabia Tengo rabia Muérense todos Acaban de matar Acaban de matar A una compañera Muérete 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 ¡Ponga ese activo! ¡Desgraciado! ¡Muétete ahí! ¡Vamos! Esto que estén activos en combate nos van a matar si no se ponen pilas en combate, todos en combate todos en combate esa es la orden, todos en combate, cuidado ¿Dónde? 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 ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Muéranse todos Mira, si tú no te vas a defender mejor te quedes en casa combate muy modo acción por eso nos mataron a la compañera nos acaban de matar a una no puede ser no podemos estar de esa manera ok si va a sobrevivir pelea deben pelear deben luchar si no pelean se mueren todo se muere ok 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 muérete qué qué pasó qué locura está pasando aquí qué locura miren toda esa cantidad de muertos miren toda esa cantidad de muertos señores este es nuestro segundo día aquí muchos muertos vengan aquí todos vengan aquí todos vengan aquí todos por favor vamos a hablarle a todas esas personas que nos están viendo este es nuestro segundo día aquí en la caída de los zombies nuestro segundo día es sobreviviendo si te está gustando este vídeo porque será una serie no olvides darle like suscribirte a este vídeo porque estaremos subiendo buen contenido sobre zombies en gta 5 así que ya saben pero antes de eso nos vamos al refugio y nos vamos a proteger por favor todos arriba hemos tenido tres pérdidas normales digamos así dos amigos que estaban conmigo al principio de todo cayeron murieron en ese momento pero fue trágico así son las cosas este está ahí arriba y no piensa disparar eso quedate ahí haciendo guardia viste bueno mis amigos esto ha sido duro para todos yo voy a descansar ustedes quédense haciendo guardia todos en guardia por favor yo mientras voy a descansar y en el próximo vídeo de esta serie de los zombies estaremos buscando más provisiones estaremos limpiando parte de la ciudad de esta horda de zombies y buscar de conquistar todo mis amigos nos veremos en el próximo ya saben darle like suscríbete a este bonito canal y chao pescado hasta luego no 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 no